Buenas noches, Sandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sandra, ¿cómo se puede leer esta campaña de una asociación ligada al Partido Socialista Alemán, luego que el partido de gobierno español se ponga de lado de esta campaña? Y luego, pues en un principio parecía que había supermercados que se unían a la campaña, pero parecen que se han echado para atrás, como el líder y otros, ¿no? ¿No? En este momento, ¿cómo está la situación después de que los diputados alemanes se hayan ido y no hayan ido a vuelo? Bueno, yo lo primero que creo es que hay que felicitarse por la cancelación de esta visita, porque de alguna manera, cuanto menos lo que hace es cortar las alas a un presidente del gobierno que estaba dispuesto a todo, ¿no? Para seguir manipulando y confundiendo a la gente. Ahora bien, a mí sí me gustaría insistir en que los diputados alemanes, y creo que es algo que ha sugerido don Luis del Pino en su intervención, no son inocentes, ni mucho menos, ¿no? Porque es verdad que hoy se nos ha vendido la cancelación de esta visita, pues como una forma de no interferir en las elecciones del próximo 23 de julio, y además se ha subrayado que bueno, que esta visita estaba planificada hace ya mucho tiempo, y que era, bueno, pues un viaje simplemente para ver qué estaba haciendo España en un contexto de sequía, ¿no? Bueno, pues esto está muy bien, pero los hechos son los que son, y los hechos son que este mismo fin de semana la información que partía del Parlamento alemán y que nos llegaba a los periodistas españoles es que estos señores venían a, bueno, pues indagar sobre la extracción ilegal de agua, decía literalmente la información que nos enviaban desde el Bundestag por parte de los agricultores, y más concretamente subrayaban por parte del sector de la fresa, ¿no? Con lo cual, insisto, creo que los diputados alemanes no son inocentes precisamente. Lo que no sé es a quién pretendían beneficiar, si al Partido Socialista, hay que recordar que la Comisión de Medio Ambiente que venía a España está liderada por los verdes, si a los agricultores alemanes que casualmente pues empiezan ahora la cosecha de la fresa, o a ambos, bueno, pues que cada uno lo juzgue a su manera, ¿no? Lo que está fuera de toda duda, yo creo, es, como decíais, la profunda deslealtad del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, y de la ministra Teresa Rivera, que han tratado de manipular esta visita, de sacar rédito político de ella, pero que además la semana pasada, como decíais, pues alentaban y publicitaban en sus redes sociales ese boicot o intento de boicot a la fresa española en Alemania por parte de una asociación, Campa, que es una asociación de tinte progresista, que incluso ha financiado a candidatos del Partido Socialista Alemán y que pedía a los supermercados pues que no vendieran nuestras fresas, ¿no? Efectivamente, ni Lidl ni Aldi parecen haber sucumbido a esta campaña, a este intento de boicot. Han reiterado además, pues algo que ya decían desde Interfresa la semana pasada, ¿no? Que ellos son muy estrictos en el cumplimiento de la legalidad, pero sobre todo que además, bueno, pues intentan hacer todo lo posible para utilizar técnicas eficientes, ¿no? Y no desperdiciar absolutamente nada de agua. Yo insisto, es una vergüenza lo que ha hecho este gobierno, una irresponsabilidad, porque esto no es una cuestión política de atacar al contrario, es una cuestión económica, es una cuestión de marca España y a quien se hace daño es a un sector, el de la fresa, que no hay que olvidar que genera el 11%, si no me equivoco, del PIB de Huelva, además de 160.000 empleos directos e indirectos. Sandra, y además sobre todo, que es una injerencia, ¿no? De otro país en asuntos españoles. ¿Qué le importa a esos diputados alemanes lo que pase en Doña Ana? Si la Junta de Andalucía va a hacer una cosa, va a hacer otra. ¿Qué le importa a estos señores lo que se hace en España? ¿Esto cómo se puede entender? Y sobre todo, lo que tú dices, ¿cómo el gobierno se ha puesto, digamos, de acuerdo en ese juevecito? Es una injerencia absoluta, pero desgraciadamente es una injerencia a la que ya estamos acostumbrados, ¿no? Porque si os dais cuenta, al final con las visitas de diputados de otros países o incluso del Parlamento Europeo, siempre se juega con las fuerzas políticas que están metidas en el ajo, ¿no? Por así decir. En este caso, es verdad que a lo mejor la visita ya estaba planificada hace tiempo y tenía un contexto mucho más general que el que ahora se planteaba, pero a medida que se acerca la fecha, pues hay alguien que por unos intereses dice, oye, sí que vamos a ver cómo está el tema de la sequía y demás, pero vamos a analizar qué está pasando con la fresa y con la extracción ilegal de agua, ¿no? Bueno, pues esto mismo lo hemos vivido con otras leyes, como la ley del solo sí es sí aquí en España, que también se trató de manipular una visita. Bueno, desgraciadamente es algo a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Pero lo que es inconcebible y yo creo que, bueno, pues es probablemente una de las campañas más bochornosas de manipulación que ha habido por parte de un presidente del gobierno en la historia de la democracia es que Pedro Sánchez y la ministra de Transición Ecológica se hayan prestado a este juego por unos intereses electorales que yo tengo dudas, ¿no? Porque es que esto ya viene de atrás. Es que este tema, esta ley de regadíos de Partido Popular y Vox ya fue atacada en la campaña del 28M y le salió muy mal la jugada, porque en Andalucía los resultados son los que son y además perdieron la diputación de Huelva, ¿no? No sé a qué quieren jugar de cara a las próximas elecciones, pero desde luego espero que le siga saliendo tan mal la jugada como hasta ahora. Sandra, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo y recibe un gran abrazo y como todo el mundo sabe, para seguir esa información de este tema en Libertad Digital con Sandra León. Un fuerte abrazo. Otro para vosotros.